Música Hola a todos ustedes que nos acompañan del otro lado de la pantalla. Hay un versículo dentro del Pentateuco que dice Re Anoji no tengis me he mayon braha Miren que yo les he dado enfrente de ustedes hoy la bendición. Explica al Rebe acerca de este versículo que esto se refiere a las bendiciones de este tiempo especial el tiempo de la Geulá y que solamente por nuestra parte se empezara a mirar y empezara a revelar estas bendiciones y esta energía especial que tenemos todos y cada uno de nosotros como la última generación del exilio y la primera de la redención. Podríamos preguntarnos pero como podemos revelarla. Para identificar como podemos revelar esta energía que tenemos ya cada uno de nosotros en este tiempo de la redención vamos a dar un top ten de las diez características principales que definen a una persona que revela a Geulá en Geulastar y estas curiosamente coinciden con los ya conocidos diez mandamientos. Así que empecemos. Número uno La primera característica de la persona que revela a la Geulá es que sabe reconocer su esencia divina que está dentro de él y sabe que esto es lo que lo va a liberar de prejuicios y clichés. Se conoce a sí mismo, conoce su propia esencia interior y permite que esta fluya florezca, afloree hacia afuera y esta le haga superarse a sí mismo. Dentro de cada una de las criaturas en esta existencia, en este mundo, hay una chispa de esa esencia divina. Esta esencia divina, como la quieras llamar, es la esencia suprema que rige toda la creación, todo el universo. Esta esencia no quiere ni castigarnos, ni hacernos mal o sufrir. Por el contrario, quiere que nosotros explotemos esa chispa que tenemos por dentro para que esta ilumine el mundo. Y esta revele lo que es la unicidad en la creación. Cada uno de nosotros tiene una cierta misión en la vida que cumplir. Me acuerdo a las actitudes y habilidades que esta esencia divina nos ha dado. Lo por nuestra parte es salir de nuestra propia esclamización, de nuestro propio Egipto que nos tiene encerrados. Y no deja que estas habilidades las podamos explotar al 100%. Número 2 La característica número 2 es no dejarnos llevar por los prejuicios, por los conches, por los estereotipos que nos quiere dar el mundo. Hay muchas cosas que el mundo quiere dar a ver como si fueran muy bonitas, como si estuvieran bien, como si estuvieran correctas. Esos estereotipos están construidos especialmente para esclavizar a las masas, esclavizar a las personas. Y al final de cuentas estos estereotipos nos convierten en robots de un sistema que nada más quiere controlar a masas, quiere controlar a masas a expensas de las habilidades, a expensas de la esencia de cada uno. No hay que dejarnos llevar por ese matrix, sino que hay que salir, empezar a ver dentro de nosotros cuáles son nuestras propias cualidades, nuestras propias sensibilidades ante la vida. Hay que salir de estos clichés y de estos prejuicios para poder revelar verdaderamente esta esencia divina que tienes por dentro. La característica número 3 es que no hay que dejar pasar ninguna cualidad, no hay que dejar desperdiciar ninguna cualidad, ninguna habilidad que la esencia divina te ha dado a ti. Muchas veces tendemos a preguntarnos, no, no podemos, no tenemos los suficientes medios o simplemente no sabemos el cómo. La persona tiene que concientizarse y ver dentro de sí de que ese es el camino que la esencia divina te está mostrando para que tú la hagas especialmente, no nadie más. Entonces, en desaprovechar estas cualidades que la esencia divina te ha dado, eso es tomar esa esencia divina en vano. Número 4 La característica número 4 es saber agradecer a la esencia divina por los milagros y por los buenos momentos que te ha dado. Así también como los milagros y situaciones fuera de lo común que la esencia divina pudo hacer que se dieran a pesar de todos los pronósticos. Muchas veces somos inconscientes o nos pasa desapercibido todos esos buenos momentos que hemos tenido en la vida. Todas esas situaciones que se salieron de lo común y que la esencia divina te ayudó a ti para poder superarte en la vida. Todas esas situaciones son para qué? Para que le agradezcas a él. El agradecer siempre es el acto de reconocer a algo que es más fuerte que nosotros mismos. Si tú llamas a una cierta cosa, entonces esa cosa va a venir a ti. Y si tú atraes positividad y agradecimiento, entonces también eso va a atraer a tu vida. Y no solamente eso, sino que también es el santificar, por decirlo así, la voluntad de esta esencia divina. ¿Por medio de qué? Por medio del hacer la Torah y las mitzvot, entre el judío, la Torah y los preceptos divinos, los 613 preceptos divinos. Y el no judío haciendo los 7 preceptos noáticos. Número 5 El punto número 5 es el respeto por las demás criaturas de la existencia del universo y la misión de cada quien. Es el respetar cada uno de los elementos que hay en el universo porque cada uno tiene su propia misión. Todos componemos una sola unidad en verdad. Todas las criaturas del universo no están porque sí, no están por casualidad, sino que cada una tiene un lugar específico en la existencia que ese lugar no lo puede tener otra criatura. Por ello es que la unión entre todos los elementos y todas las criaturas dentro del universo es lo que puede hacer la fuerza, es lo que puede reflejar la esencia divina dentro de la creación. Dentro del universo y la unión y la cooperación entre ellas, eso es lo que hace que la esencia divina se revele en su esplendor. Esto también incluye el amar a las demás criaturas, el amar la naturaleza, el amar a los demás, el amor al prójimo. Esto es parte de lo que es la quinta característica también. Número 6 La sexta característica es no minimizar ni tampoco reprimir al otro, no despreciar otro elemento del universo que también tiene derecho a ser, también tiene su propia esencia divina, también tiene su propia misión. El avasallar al otro, el reprimir las cualidades que el otro podría tener, podría explotar y no las puede explotar por el avasallamiento, la esclavización de otra persona, eso es el minimizar. El minimizarlo es como si lo matáramos a él, es como si matáramos ese elemento y es como atentar en contra de la esencia divina. Número 7 El punto número 7 es no dejarse llevar por otras corrientes que nos quieren dar a ver algo atractivo, pero al final de cuentas vacío y sin sentido. En la actualidad hay muchas corrientes en el mundo, muchos gurús, hay muchas perspectivas de ver la vida, pero que al final de cuentas nada más están fundamentadas en un shaker, en una mentira. Esto es comparable a lo que mencionan nuestros sabios acerca de la palabra enet y la palabra shaker. La palabra enet, si uno se fija, tiene dos patas, cada una de las letras tiene dos patas, mientras que la palabra shaker tiene nada más una pata en cada una de las letras. Esto nos quiere decir que el enet, la verdad, siempre se va a sostener, es una cosa que no necesita mucho para verse como es, es algo auténtico, genuino. Cosa que no es así con el shaker, con la mentira. La mentira necesita de montajes y necesita de otras cosas para poder estar por sí misma al desnudo, no puede sostenerse. Siempre hay que estar atentos dentro del contenido, dentro de lo que hay dentro de cada cosa, de cada perspectiva que vemos en el mundo. Porque esta no siempre puede ser verdad, no todo lo que brilla es oro. Bien, puede ser que esta esté fundamentada sobre una prefabricación y en verdad sea shaker, sea mentira. Número 8 El punto número 8 es ser originales siempre, tener una originalidad en todo, tener un estilo original dentro de todas las cosas que hacemos. A veces tendemos a copiar estereotipos, a copiar modelos de vida, modelos de comportamiento de forma de ser. Si Dios te dio a ti una cierta misión en la vida que el otro no puede cumplir, entonces tú tienes tus propias cosas originales dentro de ti mismo. Solamente es cuestión, reflexiones en ti mismo y entonces vas a poder llegar a ver las cosas que son originales de ti. Número 9 La novena característica es el no dar por sentado, de que todo está bien, incluso sin mí, podría estar bien las cosas. Cada uno de nosotros tiene una cierta misión en el mundo que cumplir, un cierto vacío que llenar, una cierta misión que llenar y con ello revelar un matiz de la esencia divina dentro del mundo. Cosa que el otro no puede hacer, como dijimos. El dar por sentado y ser conformista, decir, no, está bien como yo lo hago ahorita, o no importa lo que yo haga, el mundo sigue girando. El decir esto es a testimoniar en una forma falsa la esencia divina que uno tiene por dentro, porque esa esencia divina quiere revelar cosas que el otro no puede. Número 10 La característica número 10 es dejar de envidiar las cosas del otro, dejar de decir, no, él está muy bien porque hizo tal y tal y tal cosa, hizo Y, X, Y, Z. ¿Por qué yo, si hago ese mismo patrón, podría llegar también a eso? Cada uno de nosotros tiene un distinto camino en la vida, tiene un distinto tramo que recorrer y por ello es que el camino del otro no siempre va a ser 100% el camino que tú necesitas. Entonces, no hay lugar para envidias o para competencias, ya que cada uno tiene su propio pat, su propio camino dentro de la vida. Bueno, estas son las 10 características que definen a la persona que revela Geula, aquí en este vídeo le llamamos Geula Star, una estrella de la redención. Pero hay que aclarar que estas 10 características también se pueden dejar a ver, estas también se revelan no solamente en el plano individual, sino en el plano social. En todos los planos de la vida se pueden ver esas características, si un individuo no cumple con estas características, sino que también si cualquier grupo social no cumple con estas características, entonces tiene cosas que no son adecuadas para este tiempo. Tiene cosas que no son adecuadas para este tiempo, el tiempo de la Geula, de la redención, y debe devolucionar o, desgraciadamente, desaparecer. Aunque, de hecho, hay muchos sistemas que, de hecho, tienen muchas cosas que son adecuadas, que no están dentro de las características que describimos ahorita, tienen cosas buenas, ciertamente, pero también tienen cosas que ya no están adecuadas para esta generación. Esas cosas deben de evolucionar, esos comportamientos, esos esquemas deben de evolucionar y cambiar de acuerdo al sentir de esta generación. Ahora ya describimos lo que es las 10 características para poder tener la Virkata Geula Mitir Veshlemah, la bendición de la redención en nuestras vidas, pero mejor vamos a ver lo que tiene la Geula Semanal para esta semana acerca de la transformación del mundo y cómo esto se ve dentro de la figura del cerdo. La Perashah de Reh nos menciona acerca de varios animales que su carne no es apta para el consumo según la Torá. Sin embargo, esto no va a ser para siempre, ya que en la época en la cual esté reinando Mashiach, el mundo va a sufrir una transformación radical en su forma de llevar las cosas, tal y como vemos del profeta Isaías, y el lobo pasará junto con la oveja. Ya que no habrá más maldad en el mundo, las criaturas se comportarán de una forma distinta. Esto se puede ver en uno de los animales mencionados en la Perashah. El famoso Hatán Sofer, el Ramoshe Sofer de Preshburg, menciona acerca del estatus del cerdo. Y esta es la razón por la cual Hashem prohibió los animales que no tienen pezuña partida y que no rumian, ya que los que no tienen pezuña son animales que por lo general atacan con sus patas. Y los que no rumian, o sea, los que no vuelven el bolo alimenticio, tienen una naturaleza tosca y dura, ya que los que sí rumian, ellos no pueden digerir el bolo alimenticio sin antes masticarlo dos veces y disolverlo completamente. Pero el cerdo, cuando la redención completa llegue, se va a refinar su naturaleza y será más delicada, y entonces empezará a rumiar, y por ser que éste ya tiene la pezuña partida, entonces no será permitido de comer. Esto da a ver que ningún estatuto o precepto de la Torah va a ser cambiado, ya que los cerdos que no rumien en aquel entonces, o aquellos que se hayan sacrificado antes del refinamiento de la naturaleza del cerdo, su carne y sangre, seguirán prohibidos. De esta cita aprendemos dos cosas. La primera es, que cuando llegue el prometido Mashiach por los profetas, el mundo sufrirá una transformación, ya que no habrá más maldad en el mundo. No habrá más separación y ocultamiento de la presencia divina en el mundo, cosa que sucede principalmente por la actitud del hombre. Y la segunda cosa es, que el hecho de que cambien las cosas en el mundo, eso provoca que también el comportamiento según la Torah cambie. La ley práctica, la alajá y la perspectiva judía de ver las cosas, cambia según las circunstancias que se van dando. Desde 1991, cuando el rebe de Lubavitch proclamó de que el Mashiach ya está viniendo, hasta el día de hoy, hemos visto cómo el mundo ha cambiado a pasos agigantados. Y por ello, es que la ley práctica de la Torah, si bien no se va a anular, pero cambia y se adapta a los nuevos tiempos. Y esto da a ver también que la nueva forma de ver la alajá, esa es la que en verdad va a traer la redención en su plenitud. Y bien, ¿qué podemos sacar de conclusión de lo que vimos ahorita en la guía de la semanal? La primera cosa que aprendemos aquí es no ser como el jazir, que tiene una naturaleza agresiva por dentro, pero se ve como atractivo por fuera. O sea, en otras palabras, ser una persona de doble cara, una persona hipócrita. La segunda cosa que aprendemos es, tal y como dijimos anteriormente en las 10 características que definen a una persona que revela la geulá, es que tenemos que seguir a ejemplos que ven estas 10 características y las revelen dentro del mundo. Y tenemos que alejarnos de aquellos que nada más quieren dar a ver las cosas como si fueran bien buenas. Pero al final de cuentas, estas cosas que nada más es para beneficio de ellos. Esto es todo por ahora, pero habrá muchas más sorpresas en este canal de Mosheshneor y en los videos de la geulá semanal. No olviden de ver mis artículos interesantes aquí en el blog que aparece aquí abajo en pantalla. Recibamos Mashiach blogspot.com Así como también, please, suscríbanse al canal. Ustedes me apoyan mucho suscribiéndose al canal y recibiendo muchas más actualizaciones de este canal, Mosheshneor. Con ustedes seguimos adelante con estos videos. Me pueden seguir también en mis redes sociales principales, Facebook y Twitter. Allí comparto publicaciones, actualizaciones acerca de cosas que están relacionadas con la redención final y se revelan ya en nuestros tiempos. Y me despido de ustedes deseándoles todo lo mejor para este mes que está empezando, el mes de Elul. Y que reflexionemos acerca de todo lo que estuvo en este video para mejorarnos a nosotros mismos. Y también les envío muchas vibras de geulá. ¡Hasta la próxima!